Esta canción se llama Zonas Marginadas Es una canción que no está en el disco incluida Se llama Zonas Marginadas Porque en los barrios donde vivimos Hay putinisterias, muchas ratas Tanto como el gobierno y tanto como la misma gente Todos formamos parte de eso Zonas Marginadas Donde viven los obreros Solo ellos se dan cuenta Cómo se sufre a él Cómo son los ratificados Con lo útiles que son Los repugnantes ocurren La justicia por las pides Los dos a la perfección Ellos han nacido a ti Tu futuro asegurado Todos somos indescibles Hasta justicia por qué ¡接下來! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!